Buenas a todo el mundo, bienvenidos a TysonTV, señoras y señores y señoritos. Estamos desembarcando las Islas Salomona, o como a mí me gusta llamarlas, las Islas del Salmón. ¿Qué es? ¿Qué es un puto tanque? No mames. No me he dado cuenta, tío. Me iba a meter por detrás del equipo enemigo para atacarles y azuzarles en la frente. Voy a cambiar de arma. Hace mucho tiempo que no usó la 1917. Me apetece ver qué tal está, aunque estaba muy nerf, creo recordar, y por eso dejé de usarla. Aunque estaba el Sturmgeber, que era mejor. Pero a este paso, si no consigo salir a nadie, voy a tener que cogerme el sniper para poner el radiofaro y salir. Porque a la gente no le gusta... No le gustan las Tysons. 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 Si yo voy a tener dinamita Lo mismo me cargó el talque Pero ha sido una buena incursión Por la parte trasera De su culeiro Si que es igual de buena Cuando aún la recuerdo O sea que se ha cargado el talque Por detrás En la cabeza Nivel 17 11-2 Ya sabéis por cierto Que el anti-chit ya nada Que han vuelto los setos Ya han vuelto Está confirmado ya Ya han pasado 800 vídeos Ya han vuelto por cierto O sea Que si veis a alguien Que os mata De forma muy rara Ni lo penséis Si en el blanco Eso es un tanque ¿no? Que te has dejado De ir aquí a un tanque Tío No me lo voy a hacer La va a coger este O no Pero lo llevo yo Que huevos Veo a uno de sus troncotiradores Veo a uno de sus troncotiradores Me intentan poner explosivos Acá hay un cañón anti-tanque Que también ir disparando Que también ir disparando Ese ¿Qué necesitas? ¡Mierda de teto! ¿Qué hacemos ahora? El objetivo de esta ya es nuestro Soldado Joder Joder No los mato Hay que cambiar de arma Ya que hay mucha distancia Para más distancia Y damos más precisión Ya que vamos hoy De automáticas Vamos con el mítico Stunkebier Que bien hablo alemán Si es que aprendí a junto No me digas Tyson Aprendiste alemán Hablando de decir Sí A pronunciar con otras palabras Si te encuentras algún día Con una mujer alemana No sé si le tienes que decir Significa Que te quiero desnudar mi cama O algo así No significa eso Tyson Ya lo sé Es cheto Es cheto El Hulk es cheto El Hulk es cheto Tío Ya lo he oído Ya me ha matado Un tipo con nivel 18 39 15 3 A través del humo Se gira y no falla ¿Vale? Ya hemos andado Medio camino Un soldado de asalto enemigo ¿Lo veis? Tenemos órdenes Bueno Ya tenemos cheto El cheto seguro Bien Están acorralando Y todo el equipo Y como Teniendo en cuenta Que el tipo extra Con los chetos Que no caga Me voy a coger El ZH Efectivamente Le vamos a ir por detrás Vamos a perder El objetivo delta El objetivo delta Se ha perdido Mierda Se me acerca demasiado ¿Y por qué tengo el ZH Con x6 Y no lo tengo Con La x3 Nada Hasta aquí Llegó Le antichit Hasta aquí Llegó Le antichit Es que Ya cuando Se ve Con los chetos Aunque va con el sniper El tío Por lo menos No va metiendo Full autos En la cabeza ¿Me entiendes? Pero Pero Aquí vamos a dar Una partida El solo No lo ha jodido No lo ha jodido SubtTT ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda, la puta escopeta. De hecho, ayer me pasaron un video cazando chetos súper descarado un tipo, pero... Por suerte, mientras no te toque uno descarado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Entuzos!